La carrera de Comunicación y Marketing Digital es una carrera de dos años de duración, semi-presencial, esto quiere decir que algunos días cursas presencial y otros días virtual. La carrera se divide en varios ejes, por un lado está el marketing y la comunicación más tradicional, por otro lado todo lo que tiene que ver con lo digital, con las redes sociales, con la web, y una tercera pata tiene que ver con todas las herramientas que van a fortalecer al profesional. Una cosa que es súper importante y que es una característica de la escuela y también de esta carrera es que todos los docentes son profesionales que están actualmente trabajando en agencias de publicidad, agencia de marketing, diseño gráfico, diseño web, y la actualización de ellos es permanente. Otra de las cosas que considero importante es que la escuela da soporte tecnológico a la carrera. Esto quiere decir que los alumnos van a cursar en aulas que tienen una PC por alumno, computadoras preparadas que no solamente van a soportar las plataformas y las aplicaciones que tienen que ver con la automatización y el marketing, sino también aplicaciones de edición, de diseño web. Entonces esto es un diferencial que va a hacer que la experiencia del alumno sea mucho más completa. Estamos en un mundo muy cambiante, donde la tecnología avanza a pasos agigantados, donde parece que la inteligencia artificial va a dejar a todos sin trabajo, y en realidad es al revés, es la mejor oportunidad, estamos en el mejor momento. Yo creo que si la tecnología es parte de tu vida, si pensás en la comunicación, si te gusta transmitir ideas, si te gusta crecer profesionalmente, bueno, Ether es el lugar y esta es la carrera que te está esperando. ¡Gracias!